Compadre, ¿cómo estás? ¿Ya están listos? ¿Están en Facebook? ¿Ya están cantando en portugués? ¿Qué compañeros? O sea, es cumpleaños de Marion y se aprendieron las mañanitas. Es correcto, en portugués. En portugués, esos son buenos compañeros. Mira nada más, Alex Blanco. Mira, mira, mira todas las sonrisas, likes. ¿Qué quiere decir? O sea, todas las bolitas que están acá. Nos están mandando amor, likes, felicidades. O sea, no hay otro, no te pueden mandar otras cosas. O sea, como desamor no existe. O sea, porque seguro mandaría, ¿no? O sea, de desamor se podría, pero creo que no. Muchos saludos a todos los que nos están viendo. Ahí van, ahorita están entrando. Van 3,300. Ahí van. Nunca me he visto tanta gente, ni en la tele, ni en la deuda. Déjame asomo, güey, por favor. ¿Qué tenemos el día de hoy? ¿Van a jugar ping-pong? Sí, tenemos unas raquetas aquí. Esta va a ser la mesa oficial de Fox en Río, de ping-pong, tenis de mesa. Estamos pensando en traer invitados aquí a jugar tenis de mesa. Yo conozco unos que juegan muy bien. Lo que pasa es que esta mesa es especial. Tiene algunos efectos especiales. Yo veo, yo creo que es un poco, como que tiene una bajada aquí que puede no ayudar. Pero eso no ayuda. ¿Tú qué vas a presentar hoy? Muchas cosas en internet. Ay, escríbanos, ¿no? Arroba Fox Sports MX. Oye, y también va a haber una sorpresa con el hashtag, ¿no? Que nos manden. Sí, hashtag. ¿Ya nos va a hacer Fox en Río? No, sí, pero a partir de mañana, el Río 2016 por Fox va a traer nuestro simbolito de Fox. No. Sí. Órale. Órale. Qué avanzado. ¿Ya van cuatro mil? ¿Es Facebook Live? Facebook Live. ¿Es la competencia en Periscope? Yo creo que sí. ¿Puedo hacer un Periscope y hacer competencia? No, pero jala mejor esto, ¿eh? ¿En serio? Sí. No, no, esto es la toncada. ¿Cómo que esta luz? Mira, aquí ya se vea. A ver, vamos a ver. Mira, Jan. ¿Dónde está Jan? Pues me parece que... No se ve. Estás quitándole mérito al Periscope. Ahí está. No lo veo. No sé por qué. El primo de Jan es Juan Cucanú. Juan Cucanú. Juan Cucanú. Goleador nigeriano. Juan Cucanú. Goleador nigeriano del Arsenal. Jugó con su selección, fue campeón olímpico, echaron a México en aquella época. Me acuerdo que a Noan Cucanú, por cierto, le detectaron una malformación en el corazón y entonces le dijeron que no iba a poder volver a jugar fútbol. Sin embargo, lo mandaron a Estados Unidos, lo operaron y luego, lo demás es historia, fue campeón con el Arsenal, tuvo una gran carrera. Después siguió jugando en Inglaterra. Me parece que todavía no se retira. Me parece que todavía ha jugado un año más por ahí en Inglaterra, en un equipo llame. No, pero no Ancucanú. Bueno, se ve que les vale más de todos. Lo que quieren es ver a Jimena. Lo que pensaban que Jan no iba a hablar tanto en este podcast. Ok. Pero voy a hacer lo que ustedes quieren. Le voy a quitar el teléfono a Jimena y les voy a hacer una toma de cuerpo completo. Ahí está. Antes que nadie, para ustedes, quiero ver sus likes. Quiero ver sus likes o lo dejan de ver a Jimena. Si no hay likes, así muy cabrón, muchos likes, muchos likes la dejan de ver. Y solo me ven a mí. Está haciendo competencia y está haciendo Periscope. Vean amigos de Facebook, nosotros podemos. Oigan, escríbanos mucho en Twitter, díganos qué les parece el show. Vamos a ver qué están, a ver cómo les están viendo estos güeyes. A ver qué dicen. Siento que me voy a caer un día en este foro. A ver, vamos a ver si en frente como los espejos se va a multiplicar por 37. A ver, ahí vamos, ahí vamos. ¿Y cuánta gente tienes tú? Cuello responde, dice que Cuello responde. Vamos a ver un Cuello responde próximamente. ¿Tú tienes más? ¿Cuándo? Comprometete cuándo lo vamos a ver. Los jueves, es el jueves de Cuello responde. Ok, los jueves. Pero ¿por qué ahí no podemos ver cuánta gente hay? Es que casi no tiene alegría. No, no tengo tantos. Son tres. Su prima, su hermana. Deja que acabe mi transmisión a ver cuánto de ver. Una historia y ya nada más. Dice... Entonces, en cambio, Jimena Sánchez... Jimena, máximo admirador, no sé qué, ahí te escribí algo. Ah, hay muchísimas... Ahora sí, vamos a llegar, pues ahora sí. Esta verdad, Jimena, y ¡pum! Eres una mora de gracia. Seguidores, sí, cierto. Probabilidad de oro en fútbol. ¿Qué es la probabilidad? ¿Qué hora es? Todavía no sé. Mira, nos están viendo desde España. Un saludo. Un saludo a España. La categoría que sea. Jesús, José Medina, Ángel, Mayito Chávez, Alain Pornpin. Vamos. Ahorita. ¿A dónde? Aquí. Vamos una segunda. El programa lo hacemos en fe. ¿Y está? Bueno. Ya. No nos va a estar viendo aquí. Estamos en la brincando a este güey. Perdón, eso pasó. No sean así. Se ven muy oscuros ya. No, no sean así. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Se van a pegar las luces, ¿vieron? Pues sí estoy oscurito, la letra. Sí, pero... Los cuatro fantásticos. Pronóstico de Nadios para México. Cinco mil en fe. Saneo, Chucky. No, Leroy Saneo va. ¿En cuánto tiempo empezamos ya? Ya mero. Ya mero, ¿verdad? Ya me voy a despedir. Yo no sé cómo manejar esto. Ya me voy a despedir. Ya nos vamos a despedir. En diez minutos estamos al aire. Diez minutos. No, no. O sea, yo... Tú cuidas tu eléctrico. Y son cincuenta y cinco. Bueno. No, ya nos vamos a despedir. Miren, ahí estoy yo. Ya no... No me veo. Ya nos vamos a despedir. Mira. ¿Por qué me toman? ¿Por qué me toman? ¡Epa! ¿Qué es esa toma? Pues no sé. ¿Qué es esa toma? Bueno, chicos, ya nos vamos. Si los quieren seguir viendo, préndanle en este momento en Fox Sports, porque ya va a arrancar Fox en Río. Les mando besos muy, muy grandes. Ya cámbienle Fox Sports. Gracias. Adiós. Despídanse de Facebook. Adiós. No, 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 no Gracias.